2011 será el año de culminación de las reformas emprendidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En su presentación del Informe Económico 2010, ante personalidades relevantes de la economía española, el presidente ha reiterado que cumpliera con este compromiso por encima de todo. Siempre he creído que las mejores reformas, las que antes surten efectos, son las reformas compartidas. Pero hay algo peor que la ausencia de consensos amplios para fraguar y aplicar las reformas, que es la ausencia de reformas. Y como esto sería lo peor, no va a ocurrir. El Gobierno cumplirá sus compromisos con las reformas, con todas las reformas en marcha y con las demás anunciadas, incluido el compromiso de intentar, hasta el límite de sus posibilidades, los acuerdos para aprobarlas. Zapatero cree que este es el camino para volver al crecimiento económico. El Gobierno está convencido de que el esfuerzo derivado del amplio conjunto de reformas que estamos ejecutando y que acabo de referir, contribuirán a acercar el crecimiento de nuestro país a su nivel potencial, hasta situarlo en el entorno del 2, 2,5% en el promedio 2011-2015, según nuestras estimaciones. Por ello, el presidente ha insistido en que se aprobará la propuesta de pensiones, se completará la reforma laboral incluyendo la negociación colectiva si los interlocutores no logran un acuerdo y se culminará el proceso de reestructuración de las cajas, además de seguir completando las reformas en los mercados de bienes y servicios.